Hola Gustavo, bueno ya me conoce Jesús aquí desde Montreal y bueno voy a explicar un poquito mi experiencia de cómo hacer, cómo facilitar un OpenSpace. Lo primero, importante logística, que la gente se siente en círculo, hacer un círculo grande donde todo el mundo se pueda ver. Eso, la razón es simple, para que la gente pueda verse los unos a los otros y crear un círculo que genere psicológicamente la idea de que hay un espacio abierto que va a ser creado por ustedes los facilitadores. Muy importante eso.